Bienvenidos y bienvenidas. Con estas crónicas urbanas arrancamos la octava edición del Festival Urban Bar. Ay, con el dependiente, llámame si te hace falta. Me gusta una frase que asignan a Angela Davis, que el feminismo es una idea tan radical que las mujeres somos personas. Cualquier proceso industrial tiene contaminación. Tenemos que medirlo y minimizarlo. Si mantenemos el lenguaje que se ha construido para conmemorar a militares victoriosos para después conmemorar a personas de la cultura, de la ciencia o próximamente de los cuidados, pues para mí estamos haciéndolo fatal. Esta es la ciudad que llamamos la ciudad cuidadora, que va unida a la ciudad inclusiva y a la ciudad de la domesticidad expandida. Y lo hace desde la ecología social, desde la economía feminista y que prioriza el mantenimiento de las personas frente al mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vivindicamos la necesidad de ampliar la experiencia de hacer ciudad, de cuidar e incorporar a las mujeres en ella. Es un proyecto de transformación participativa de espacios públicos desde la intergeneracionalidad. Queremos que de una vez por todas la sociedad nos valore como lo que somos, personas mayores con experiencia y muchas ganas de hacer cosas. Vivimos en redes en las que se despliegan los cuidados. Falta un paso más. Y es que nos creamos que a partir de ahora, quien dice lo que se concede o no se concede, lo que se espera o lo que no se espera, somos nosotros. O sea, el barrio, cada barrio, debe venir al ejercicio de autolegislación. Las prácticas críticas solo son posibles si están trabajando también con una diversión de investigación. y lo que no se espera, somos nosotros. ¡Gracias! 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 Vamos a poner el punto final a este programa especial de fluido rosa que hemos realizado desde Bilbo Rock. Nos despedimos, pero bueno, espero que nos volvamos a encontrar aquí en Bilbo.